¿Qué gusto que siga con nosotros? Estamos en Cipse Noticias más temprano y bueno, ya los va a usted. Es día miércoles, día de la cápsula de espiritualidad de Cipse Noticias más temprano. Y como siempre nos acompaña el padre Jorge Martínez Ruz, coordinador de la pastoral de comunicación de la arquidiócesis de Yucatán. Padre, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Arturo? Muy buenos días en este miércoles 21, que es un día muy especial, muy bonito. Exactamente, y la verdad es que nos alegra mucho tenerlo el día de hoy, padre, porque hoy está de manteles largos, así como lo ven, está cumpliendo 15 años de ordenación sacerdotal, padre. ¿Cómo lo sabes? Investigo, padre. Sí, bueno, conversamos antes de la cápsula, sé por eso. Tú todo anotado. Pero bueno, muchas felicidades, padre. Muchas gracias y gracias también a los que han felicitado aquí en el estudio. Bueno, realmente sí, el 21 de agosto, cada 21 de agosto, que es la fiesta de San Pío X Papa, fuimos ordenados dos sacerdotes aquí en la arquidiócesis, el padre Ricardo Atoche Enseñat, que es el rector del seminario, Dios es sano, y un servidor, hasta ahora, párroco de San Juan Bosco también, y responsable de comunicación con esta presentación tan elocuente. Así que, gracias a todos por sus oraciones, y bueno, les invito a que recen también por nosotros, para que sigamos siendo buenos sacerdotes, o seamos buenos sacerdotes, seamos fieles y seamos santos sobre todo. Entonces sí, estamos celebrando 15 años de sacerdocio. Padre, me surgió una duda, ¿la fecha ustedes la escogen cuando están en la preparación espiritual? No, normalmente la eligen los obispos. Le digo por el hecho que coincide con esta... Varía mucho, hay quien sí puede escogerla, hay quien no puede, en nuestro caso, bueno, fue elegida para nosotros, pero a mí me gusta mucho porque este santo es muy especial, San Pío X, y un gran reformador en toda la vida de la iglesia, un papa también, entonces, pues, celebramos con él este aniversario de ordenación. Que de hecho, para ustedes, para usted padre en especial, representa algo muy importante esta fecha, no es ahora sí que un momento cualquiera, sino es un momento importante. Eso es como para un casado su aniversario, ¿no? Digo, algunos son felices celebrándole, otros como que no se quieren acorrer, bueno, así pasa en todos lados con los aniversarios, pero sí, yo sí me quiero acordar y... Me alegra, ¿verdad? Tendremos la misa en la comunidad también para celebrar estos 15 años, que algunos dicen que es muchos, dicen que es poco, bueno, pues son 15, ¿no? Y los que faltan, padre. La adolescencia se hace rotar, dicen algunos, pero vamos a compartir algunas líneas de lo que dice San Pablo, seguimos con San Pablo, a propósito de los que festejan, ¿no? Bueno, dice aquí San Pablo, del domingo pasado en la carta a los Efecios capítulo ya 5, dice, hermanos, tengan cuidado de portarse no como insensatos, sino como prudentes, aprovechando el momento presente porque los tiempos son malos. No sean irreflexivos, antes bien, traten de entender cuál es la voluntad de Dios. No se embriaguen porque el vino lleva al libertinaje. Llénense, más bien, del Espíritu Santo, expresen sus sentimientos con salmos, himnos y cánticos, cantando con todo el corazón la alabanza del Señor, y den continuamente gracias a Dios, padre, por todo lo que ha hecho en nosotros nuestro Señor Jesucristo. Así que, todas esas palabras, yo no sé cuál resaltar porque todas son importantes. Y en un texto no tan largo. Dos párrafos, dos líneas casi, casi, entonces, no se porten como insensatos. ¿Y quién lo puede hacer? Quien es prudente, aprovechando el momento presente porque dice, los tiempos son malos, son difíciles, los tiempos son complicados hoy día por tantas razones. Y eso está escrito hace muchísimo tiempo. Y cómo todavía coincide con muchos de los escenarios que estamos viviendo. Porque los valores no cambian. Y ya San Pablo pedía que no sean irreflexivos. ¿Cuánta gente no piensa las cosas y actúa impulsivamente? No reflexiona. Qué difícil es a veces poder a pensar, a profundizar. Queremos todo muy superficial, muy ágil, muy rápido. Entonces, no sean irreflexivos. Dice, no se embriaguen. Bueno, pues ya. El alcohol, aquí habla del vino, pero el alcohol lleva al libertinaje. ¿Qué pasa cuando una persona toma mucho? Se pierde. Cree hacer lo que quiere, lo que puede y vienen consecuencias no muy buenas. Dice, más bien llénense del Espíritu Santo. Y hasta eso dice, expresen sus sentimientos positivamente. Y sobre todo, hay que dar gracias a Dios por lo que tenemos. Qué importante es saber expresar los sentimientos. Recordemos que los sentimientos no son cosas, no son malos. No son situaciones o sensaciones malas, sino son indicadores de cómo estamos. Porque uno, a veces hay gente que se siente culpable porque sintió enojo o porque se siente triste. Digo, son indicadores de cómo estamos interiormente. Claro, lo que yo haga guiado por un sentimiento o por una emoción. Es otra cosa. Sí, pero los sentimientos no son ni buenos ni malos, son indicadores. Así como las emociones tampoco son buenas o malas, son agradables o desagradables. Ahora, lo que uno decida hacer con esa emoción, entonces sí, ya tiene una valoración. Pero eso es importante porque aquí dice, los sentimientos exprésenlos bien. Y a veces, cuando estamos muy alegres, ojalá que sea muy frecuente y no sabemos qué hacer. Bueno, yo estoy alegre porque celebro 15 años. Pues hay que hacerlo con salmos, con himnos, con cánticos, con oraciones, agradeciendo a Dios. Hay que agradecer a Dios en los momentos de alegría. Es muy importante porque, pues a veces queremos festejar y queremos llevar la fiesta. Y como dice aquí, el exceso del vino, del alcohol y otras cosas. Y luego las fiestas que deben ser alegres terminan en malas consecuencias. Consecuencias, así lo dices por experiencia. No, porque lo vamos a sacar rato en el periódico, en las redes sociales, en las noticias. Qué necesidad de festejar y terminar así. Lo que era una fiesta se convirtió en una tragedia. No, entonces si hay una alegría, expresarla bien y agradecer a Dios. Y si no hay una alegría y una tristeza, pues también expresarlo. También con oraciones, pedirle a Dios que es muy importante. Así que aquí hay muchas, muchas invitaciones que nos hace San Pablo. Ser reflexivos, obviamente ser prudentes, ser sobrios. Y sobre todo las emociones, los sentimientos que tengamos, expresarlos a Dios de la manera correcta. Y si lo hacemos así con Dios, lo haremos también con las demás personas. Sea cual sea el escenario, siempre tener a Dios presente. Exactamente. Y expresarnos a Él lo que llevamos dentro, que es muy importante. Y bueno, se acabó el tiempo. Se acabó. Se acabó. Pero yo les invito a todos, pues a unirnos en oración por todos nuestros sacerdotes. Yo doy gracias a Dios por estos 15 años. Y de estos 15, 5 han sido para Cips en Noticias más temprano. Sí, muchas gracias, felicidades. Así que bueno, esperemos que esté el pastel por aquí, ¿verdad? Para que podamos compartir. Es sorpresa. Sí, lo trajeron. Ah, sorpresa, bueno, se lo van a perder ahí los, los, este. Pero únanse en la acción de gracias y bueno, una oración. Es tu bendición. Sí. Una oración por nosotros y nos están cortando. Bueno, ahorita celebramos. No importa. Es que fue su regalo. Ahorita celebramos. Bueno, un minuto extra, gracias. Pues un saludo a todos, de verdad. Les envío mi bendición y mis mejores deseos. Y bueno, ojalá que muchos años Dios nos conceda seguir acompañándolos desde el Ministerio de César. Que así sea padre y muchas felicidades. Muchas gracias. Pues sigan con nosotros. Estamos en el Tips de Noticias más temprano.